Música Volveré, algún día volveré. Volveré a cruzar mi arboleda, a beber el agua clara en el remanso del hilache, a recostarme sosegado en el césped de mi oco y a admirar el cielo estrellado de mi noche tropical. Volveré, volveré algún día a correr tras el venado, a percibir el aroma del helecho recién segado. A escuchar los relatos y leyendas de mi respetable ancianidad. Volveré, algún día volveré. Música 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 Música